En casa, pero muy contento, muy feliz por la oportunidad que se me está presentando y aprovechando al máximo. Oye, cuéntanos un poquito de historias, comprenderás que sabíamos que estabas destacando en Tijuana, pero pues no sabíamos más. Ya para atrás no sabes. Bueno, yo empecé jugando fútbol de playa en Mérida y de ahí me vieron por los venados hace apenas dos años. Y de ahí fue que empecé a jugar profesional en la liga de ascenso con Mérida. Hice un año y ya brinqué, me compró Tijuana. Hice un año y ya, es lo que ya conocen. ¿Y qué te dijo el Tuca? ¿Qué te han dicho los compañeros? ¿Cómo te han recibido? Muy contento, la verdad que un buen grupo. Me esperaba que me reciban también. Muy contento, muy feliz de poder estar con un grupo tan unido. La verdad que sí, muy contento. Hay muy buen grupo, hay muy buena unión, todos se llevan, todos comentan. Muy agradecido, la verdad. Y el Tuca es una excelente persona, estoy ahora platicando con él y la verdad muy contento. Dicen que grita mucho. Sí, pero es parte de él, yo creo que todo entrenador, pues con tal de que tu equipo salga bien, trabaje duro y esté compenetrado, yo creo que va a exigirle. Y qué bueno que es preferible que un técnico te exija a que te deje y no se incrementen tus habilidades y tus talentos. Oye, ¿y cuál es tu modelo a seguir? ¿A quién admiras? ¿Cuál juego? Bueno, aquí de la selección, a todos los delanteros, la verdad que yo los veía apenas hace dos años en la televisión y se me hacía imposible no poder jugar contra ellos, o mínimo cerca de ellos. Y ahora estoy compartiendo vestidor con ellos, entrenando junto con ellos, la verdad muy contento, admiro a todos, Carlos Vela, Chicharito, que aún no sé, no llega. El Raúl Jiménez, la verdad increíble que yo pueda compartir con ellos y espero aprenderles lo más rápido posible y acelerar procesos como he estado haciendo, que es muy complicado, pero pues no es imposible porque, mira, aquí andamos. Internacionalmente, ¿quién te llama la atención? Bueno, me gusta mucho cómo juega Ibrahimov y Lewandowski, la verdad que me encanta cómo es su forma de juego y espero, como centro delantero, algún día poder jugar con ellos contra ellos. Y quedarte mucho tiempo aquí, ¿no? ¿Perdón? Y quedarte mucho tiempo en selección. Sí, claro, por supuesto, uno viene que es su primera llamada, pero espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Yo vengo trabajando y hacer lo mejor posible y esto es una motivación extra para mí, para, que es como un premio, ¿no? De venir haciendo las cosas bien y seguir trabajando, que no queda de otra que tanto en fútbol como en cualquier otra vocación que uno haga, que tenga, tiene que hacer lo mejor y dar lo mejor de uno. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Suerte. Gracias. Gracias.